¡Ay, hermanito! Gordy, prométeme, prométeme que te vas a cuidar mucho y que todas las noches vas a pensar en nosotros, por favor. Voy a rezar por ustedes todas las noches, hermana, te lo prometo. ¿Sabes qué? Le voy a hablar a Junior de ti, te lo juro, todos los días. ¡Aló! Cuídate mucho, hija. Sé feliz y sabes que siempre puedes contar con nosotros. Padre, yo en el convento soy la mujer más feliz del mundo. Tranquila. Mariana, y no te preocupes de nada porque yo voy a cuidar de tu familia. Así que enjoy. Yo lo sé. Confío mucho en ti y estoy segura de eso. Chau, Esteban. Chau, Eduardo. ¡Ay, Gordy! ¡Cuídate! ¡Te quiero!